Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es un sueño y hay muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed, dejar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Sean aclaro al hablar Sin informaciones que castigan mi centro Solo quiero aquí estar Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es un sueño y hay muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed, dejar en paz ¿Qué estás esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor Le he tomado el tiempo para vernos otra vez Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados te ves mejor Como amo sus caras aunque a veces me den temor Estoy parado, estoy parado Estoy parado en el medio de la vida Y yo aquí me siento muy bien Aunque me echen de piel o me reten Yo ya no los sentiré Y yo sé que todos Son igual a mí En los ojos, mis manos Son igual a mí En los ojos, mis manos Son igual a mí Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a cenar Sé tomarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle? De la sensación No hay posiciones para el sol Que quema de amor Te doy paz Nena, nunca te voy a dar Lo que me piden Te doy Dios Si quieres más Es que nunca comprenderás Por vivir Por vivir Esas motos que van a vivir Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Porque estamos en la calle Porque estamos en la calle Si pudieras olvidarte Vete Pregúntelo a mí Sé Que tu corazón Diría que sí Sé Que tu corazón Diría que sí Tu amor Te espera No esperes más Porque perdiste tanto tiempo Decidís al hablar Tan dura como amplia Y moda Entre lujurias y repetición Ya sé los discos de moda Y era tu decisión Morderte de los ilusionistas No llores por las sedes Que no paran de sangrar No llores por mi mentira Te quiero cada día Te quiero cada día más Estás enferma de frustración En tu locura no hay acuerdo Una llena de ir Pero al almuerzo con los ceros Sin las estrellas del cabaret Ríen de tus movimientos No es preciso mentir No enredo de tus pensamientos Alguien se quiere ir Alguien quiere volver Alguien que está atrapado Y en el medio de un acuerdo Esto ya lo vi Esto ya lo escuché Yo ya no quiero ser amiga De un chico de este pueblo